Elementos de la Guardia Civil Estatal, en coordinación con el Ejército Mexicano y Guardia Nacional, aseguraron un vehículo con reporte de robo en el municipio de Cerritos. Al revisarlo, encontraron en su interior una granada de fragmentación. Los hechos ocurrieron en la localidad de Los Pinos, donde agentes preventivos y militares desplegaron un operativo ante la posible presencia en la zona de grupos delincuenciales. A su llegada a un predio de la comunidad citada, tuvieron a la vista un vehículo en aparente abandono, por lo cual, con los protocolos preventivos correspondientes, se acercaron a la camioneta y prosiguieron a revisarla. Dentro de su interior visualizaron una granada de fragmentación, por lo cual procedieron a su recolección usando mecanismos de protección y precaución correspondientes. Posterior al aseguramiento del artefacto explosivo, el personal del Ejército Mexicano llevó a cabo su destrucción. Mientras tanto, al consultar el estatus en la base de datos de Plataforma México de la camioneta Mazda tipo CB5 color gris, resultó con reporte de robo desde el mes de mayo del presente año. Desde la Zona Media, Xochimorales, Noticieros, Canal 7.